Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Descansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado Cuidamos también la tierra y también con el trabajo dividido El troncos, frutos y flores, y yo riego lo escondido Descansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado, mis manos en su costado Todas las cosas cuidamos, cada uno según es nuestro talante Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante Descansado, por eso al llegar la noche Él se recuesta a mi lado y mi voz en su costado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video